La Santa Abuela, Mat Cusú. La Santa Abuela, Mat Cusú. La Santa Abuela, Mat Cusú. No la conocí, como tampoco conozco mi pueblo, Santo Domingo Teojo Mulco. Mi madre, que convivió cuando niña con esa mujer casi mítica, es quien me acercó a ese tiempo y a esos lugares marginados, pobres y violentos, pero también misteriosos y mágicos. Así germinaron estos poemas, con los relatos de mi madre, con la consulta de algún libro de antropología, y también, ¿por qué no?, con los recuerdos heredados genéticamente, recuerdos que de algún modo los llevo pintados en el espíritu. Echando mano de esas imágenes, escribí estos versos con los que rindo homenaje a la Santa Abuela, y a mi madre, la niña en estos poemas, y a todos los grupos étnicos de América, cuya sabiduría ancestral ha sido metódicamente degradada por el blanco y el mestizo, con el látigo y el alcohol. Es la única ofrenda que les puedo hacer, yo, un animal urbano. Benito Luis Díaz, El Obrero, 1985 Prende tus socotes, Padre Sol. La abuela está formando con sus manos un muñeco de cera. Sentada en el carbón ardiente, la olla de barro eructa vapor de hierbas. La abuela esconde sus secretos en hojas de plátano. Sólo ella y el dueño del viento los conocen. Con la carita ahumada, una niña desgrana maíz. Las mazorcas ríen, son amarillos sus dientes. Corazón de ave petirroja, la abuela, labrada en piedra caliza. Lucero colibrí, dame una pluma de tu ombligo. Tejón del monte de la luna, quiero tus garras. El indio pies de venado tiene espinas en las sienes. Sudasal y trementina. La fiebre está sentada en su petate, con un penacho rojo. Va la abuela, con un té caliente y un ungüento de cebo de coyote. Cerca del Padre Sol, vuelan alegres los pájaros Pitaya. Nota su petate. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los ídolos de barro agitan las sonajas de nube Soplan sus ocarinas pintadas Queremos llenar nuestros cántaros Nuestras tinajas La boca de las piedras está seca Vienen los ancianos con mantas bordadas Con bastones de culebras Queremos llenar nuestras vasijas La lengua del río está polvosa Se acercan las mujeres con gallinas degolladas La panza de las nubes blancas es de plumas de garza La panza de las nubes negras es de plumas de cuervo Lo escribió la abuela en la corteza del árbol de lule El tronco lloró leche Queremos llenar nuestros bules Nuestros tecomates El dios de la lluvia ya no dispara sus dardos El dios de la lluvia ya no dispara sus dardos Fueron a ver a la culebra de agua Su casa está en Cerro Pájaro Los hombres andaron allá donde vive La abuela les dijo Caminaron días bajo sus sombreros De regreso fueron a la Santa Ciénaga Mujeres y niñas pusieron ofrendas Para la Señora de la Santa Hondura Allí dejaron las velas prendidas Para la guardiana Culebra de flores Allí dejaron las velas ardiendo Para la culebra de la neblina Vamos para el pueblo Dijo la abuela El dueño del río tiene ojos de lluvia Vamos para el pueblo Dijeron todos La nube que vuela Tiene el vientre hinchado La nube que vuela Brillan los machetes ¿Por qué he de perder mi casa? Dijo la víbora El alacrán decía bajo su piedra ¿Por qué voy a perder mi buena sombra? La tarántula dijo ¡Qué bueno que mi nido está bajo la tierra! Sé que soy veneno Sé que soy la muerte Te morderé hombrecito Para que mueras en tu hamaca Soy la coralillo La víbora negra Te morderé para que mueras en tu cama de carrizo Soy la coralillo La serpiente roja Para que mueras y ya no derribes mi casa de hierbas La abuela en silencio Prendió doce velas El pie está morado Molió cuatro ajos Tiene escalofríos Molió tres raíces Ya se está trabando Escupió ceniza Preguntó la vieja ¿Quién es ese hombre que espera en la puerta? Nadie lo miraba ¿Quién es ese hombre que come tasajo? Nadie dijo nada ¿Quién es ese hombre con cara de barro? Abuela Él dijo Me llaman la muerte Que poco se vive, ¿verdad compadrito? Mi camisa está fría ¿Dónde vamos? Ahí milpas Traigo mi machete Son malas las culebras Abuela Dame el aguardiente Nos vamos bailando ¿Dónde me lleva compadrito? Mi camisa está fría Mi camisa está fría Teats por la pérdida Mi camisa está fría Qué sanito Mi camisa está fría También se hace fría Mi camisa está fría Mi camisa está fría Tú Baby ¡Moute Maintenant Adiós Se está casado Bien Entonces Consultes Gracias. 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 Gracias.